...y también a Paula Watcher de Red por la Infancia, gracias. Bueno, vamos a actualizar la información vinculada con la investigación por la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, está en comunicación telefónica nuestro colega de Clarín, Claudio Saboya. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Débora, ¿cómo andas, Marina? Muy bien, muy bien. Bueno, en estas horas hay novedades vinculadas con la investigación, por lo pronto la posibilidad de hacerse la justicia del teléfono de Fabiola Yáñez, entre otras, ¿no? No sé qué es lo que te parece más relevante por estas horas. Sí, me parece que hay dos novedades importantes. La primera es que la justicia, a través del fiscal Ramiro González y con una aceptación inmediata del juez Ercolini, va a tener acceso al teléfono de Fabiola Yáñez, donde se va a comprobar todo lo que ella dijo y lo que fue presentando, se va a chequear que no haya sido alterado, que no haya tenido cambios, que las fechas sean las correspondientes a los hechos cuando fueron señalados en la declaración de Fabiola, digamos, es una especie de repaso para consolidar pruebas, se llama eso en la justicia. Y la otra novedad viene de lo que justamente nos veníamos preguntando desde por lo menos la semana pasada, qué pasaba con Alberto Fernández, cuál iba a ser la estrategia del acusado, del imputado. Bueno, hoy conocimos un primer paso que no es sorprendente para nada y que va en la línea de lo que se había anticipado. Bueno, la abogada, la doctora Silvina Carrey, que representa al expresidente, presentó ante el fiscal Ramiro González un sobrecerrado con una declaración ante Escribano. Mecanismos un poco extraños, no es la primera vez que ocurre, pero sí un poco, si querés... Claudio, ¿nos escuchás? Ahí lo perdimos, ahí me parece que está retomando. Del primer testigo de la defensa, Alberto Fernández, que declaró ante Escribano y que esta declaración fue presentada por la representación legal de Fernández en sobrecerrado al juzgado, en realidad a la fiscalía de Ramiro González. Queríamos seguir el relato de Saboya, no sé si lo podemos recuperar, pero bueno, lo cierto es que hay mucha expectativa, y te consulto, Jan, por dos declaraciones, la del jefe de la Unidad Médica Presidencial, el doctor Saavedra, que será el 5 de septiembre, y el 12 de septiembre, la enigmática Sofía Pachi, que está enojada con todos y que nadie sabe para dónde para disparar, para dónde puede salir. Exacto, la relación está completamente rota con Fabiola. Es más, una fuente muy importante, y esto me puede refrendar a uno Maxi, me hablan de que en las últimas horas hubo una comunicación previa a la denuncia de Fabiola entre Pachi y Alberto Fernández. No sé de qué tono, pero sí que hubo un cruce de mensajes. ¿Algo sabían? ¿Estaba previsto? ¿Alguien los alertó de que Fabiola podía hacer una denuncia? Bueno, eso es parte de lo que se desprende de fuentes de la investigación que están trabajando en Comodoro Pi, pero lo más importante es, yo no estoy en condiciones de confirmar lo del 12 de septiembre de Sofía Pachi. Al ser madre hace poquito tiempo, pero lo que me explicaban que existe una figura, es testigo con cargo, no sé, Maxime, vos me podés corregir, de que te damos un tiempo, pero tenés que presentarte ante la justicia sí o sí. Claro. Bueno, puede dilatar un poco exactamente lo que vos bien decías, Jan, puede dilatarlo, está buscando dilatarlo para tratar de tener una posición tomada. Me parece que ha habido comunicaciones con los dos principales actores que tiene la causa, tanto con Alberto como con Fabiola, y me parece que todavía está definiendo qué posición va a tomar. Sí, y también recordemos que la declaración del ex intendente de Olivos lo que arrojó fue la irrupción de nuevos personajes aquí, que todavía, tengo entendido, no tienen llamados a declarar, pero que fueron puestos allí con la intención de que, bueno, den la versión que Alberto Fernández quiere, que es poner un poco el foco en que Fabiola Llanes no estaba bien ella. A ver si retomamos contacto, Claudio, vos hablabas del teléfono de Fabiola Llanes, por un lado, y de este sobre cerrado ante escribano que se presentó en estas horas. Correcto. Si me escuchan bien ahora, contaba que se presentó en un sobre cerrado una declaración de una persona calificada por ahora como testigo A, es un testigo de identidad reservada, que, según la abogada Carrera, pide que sea convocada una persona, una mujer, empleada de la quinta de Olivos. Hasta ahí es donde se sabe, y que tenía contacto habitual con la pareja presidencial. ¿Podría ser alguna de las mencionadas por Rodríguez, por el ex intendente? Realmente pienso en las dos amas de llaves, en las dos niñeras también, o que oficiaban de niñeras, aunque no lo eran técnicamente, pero mencionó cuatro mujeres, Rodríguez. Sí, y con la intención de que ratificaran un poco esta idea de las caídas en el baño. Bueno, exactamente. En este caso ya fueron lineaduras, si querés. Lo que ya veníamos previendo, que eran declaraciones de que no hubo ella, la testigo, esta dice no haber presenciado golpes nunca, en cambio sí que la vio alcoholizada, dice, a Fabiola Yáñez en muchas ocasiones, que la encontraron, de hecho, en algunas reuniones, después que terminaba, reuniones con amigos hasta cualquier hora, la encontraron entre las plantas de Olivos, digamos, una mañana. Ah, la historia de que le habría encontrado el perro, Dylan. Bueno, no menciona el perro, por lo menos en esta primera declaración antescribano, pero sí que la encontraron, esta testigo, a la mañana siguiente, digamos, a primeras horas de la mañana, en el parque de Olivos, como alcoholizada o con resaca, no sé. Sí, lo que pasa es que acá se mezclan cosas que me parece que no tienen mucho que ver, porque la propia Fabiola Yáñez, en la declaración que hace con Tatiana, ya Piro dice que ya tuvo ese problema, que bueno, que pidió ayuda, tratamiento, etcétera, pero eso explica las piñas en el ojo. Sí, hay un detalle más que me pareció expresamente singular, si querés, porque pensá que las preguntas en esta declaración las hace la abogada de Alberto Fernández y responde al testigo, y eso está refrendado por un escribano. O sea, no hubo preguntas con fiscales, por ahora, ni nada. Primera cosa. Lo segundo es que le dice, ¿cómo era la relación entre Fabiola y Alberto? Ah, muy linda. Muy linda, él muy cariñoso, muy cariñoso. Bueno, la verdad es que no hubo una sola persona que dijera eso nunca. Nadie. Nunca. Ni siquiera Rodríguez, nadie. Sí, que después del tema de cuando se reveló la fiesta de Olivos, ¿te acordás? La foto, la discusión, se terminó de romper todo y fue lo peor, y bueno, hasta el propio Daniel Rodríguez dijo, a partir de ese momento la pasamos mal todos, etcétera. Ahora, aún previo a eso, una relación cariñoso, que él la cuidaba mucho, la cuidaba mucho y se preocupaba por ella. Bueno, en sintonía con lo que decía Cantero, ¿no? En el ida y vuelta con Fabiola, que le decía, él habla muy bien de vos, ¿no? Exacto. Él te tiene... Claro. Ella le decía, me está pegando y ella le contestaba. Y ella le decía, ah, pero acá habla bien de vos. Una cosa, la verdad. Ahora, Claudio, ¿qué hay de cierto en que podría ser un testigo a propuesta de la defensa de Fernández, Emanuel López, quien fue amigo durante 23 años de Fabiola Yañez, y bueno, terminó su relación a partir de la fiesta de Olivos, y bueno, nosotras tuvimos acceso a su testimonio, y él lo que nos confirmó es que burlando le dijo que es muy probable que lo citen, pero ¿es verdad que será testigo de parte, de parte de Fernández? Puede ser, porque todavía, chicas, como les decía hace unos minutos, Alberto no propuso el testigo. Están los testigos que propuso la doctora Gallego, en nombre de la querella, de Fabiola Yañez, y alguno que considera el fiscal. Dice, bueno, yo a esto voy a sumar a X personas en una segunda tanda de... Bueno, al médico, por ejemplo, Saavedra, el fiscal, dijo, este tiene que venir acá, por supuesto. A la madre de Fabiola, que es otra vez que tiene que declararla, propuso Fabiola. Ahora, Alberto no había propuesto a nadie, el expresidente. Ahora, a partir de esta primera declaración hecha en una escribanía, y que pide que sea ratificado, por supuesto no tiene ningún valor, si no está ratificado en toda la fiscal, porque no sabemos ni quién es, ni está acreditado nada, y sobre todo lo que les digo, las preguntas, desde encima está formulado como una especie de interrogatorio, como si fuera un juicio oral, la formula el propio abogado del acusado. No sé, no, 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 olvidate. Ahora, antes de despedirte, Claudio, leí en las últimas horas de tu letra que hay por lo menos dos políticos, dos dirigentes de gran preponderancia muy preocupados también porque puedan aparecer cuestiones vinculadas a distintas formas de violencias o de abusos. Bueno, el caso este de Fabiola, un poco como si querés, en otra medida, por supuesto, con otras repercusiones, como fue cuando vino la denuncia contra el señor Espinoza, contra Fernando Espinoza, por acoso sexual, muchos políticos empezaron a prestar atención a qué pasaba con ese tipo de denuncias. ¿Por qué? La verdad que en esto sí, así como a mí me sorprendió mucho cuando me supe y tuve contacto y me enteré de este tema de la violencia por parte de Alberto Fernández, que yo no lo esperaba y no lo imaginaba, si hablamos de acoso sexual y de políticos, no sé si estamos tan sorprendidos. Es un modus operandi que me parece que si empieza a emerger puede dejar a más de uno en mala posición. Exactamente, y al shock tengo información de algunos casos puntuales, sí, por eso puntualicé, pero no hay ninguna denuncia, yo por supuesto no voy a meterme donde no hay ningún tema judicial o un tema público, ¿no? Sí, hay uno de los dos, que yo mencioné el domingo en Clarín, que fue en una situación oficial, el acoso, y que hubo algunos funcionarios o empleados públicos que asistieron a eso y fueron desplazados de sus trabajos a otras oficinas, a otros destinos. ¿Del integrante del mismo gobierno de Alberto Fernández? Uno sí, el otro no, distintos partidos políticos, por supuesto, familias famosas, las esposas, todo. Sí, sí, sí. Bueno, atentos estaremos. Gracias, ¿eh? Cómo no. Gracias por atendernos, por tener esta deferencia. Claudio Saboya. Un beso, chica. Chau. Chau, gracias. Bueno, nos vamos a ver.